¿Qué es un mainframe? Bueno, sí, un mainframe es algo parecido, era, bueno, primero voy a introducir de qué vamos a hablar, no sé si se ve bien, pero bueno, básicamente os voy a hablar de las características generales, que es un mainframe, arquitectura del procesador, arquitectura del sistema y una breve charla sobre qué sistemas operativos soporta. Y luego una pequeña comparación con algo que conocéis, voy a hacer una comparación sobre qué se puede hacer con un mainframe y qué se puede hacer con un servidor Intel multicore. Básicamente las preguntas que intento contestar son estas, ¿no? ¿Qué es un mainframe? ¿Dónde se utilizan? ¿Para qué sirve? Y si es un supercomputador o no. Esta misma transparencia será la última de la charla, de manera que yo creo que si cabe alguna duda, pues podemos discutir, pero no creo que haya mucha duda sobre las respuestas a estas preguntas. Inicialmente, pues este era un mainframe. Los mainframes de hoy día son herederos directos de esto. Esto es más o menos un sistema que salió en el año 64, el sistema 360, que como veis, pues bueno, pues lo típico que hemos visto todos en las películas, ¿no? De los 60, de los 70, cintas dando vueltas, una señorita muy maja con una máquina de escribir en la que hacía tarjetas perforadas, en fin, todo este tipo de parafernalia. Y básicamente es la idea que todos tenemos en la cabeza de lo que es un mainframe. En algún momento de los 90, alguien dijo que el mainframe iba a desaparecer, y que eso era una cosa muy vieja, incluso decía que eso era para dinosaurios, que los centros, las empresas modernas no podían utilizar este tipo de sistemas. Yo creo que, bueno, pues después de esta charla tendremos todos un poco más claro en qué consiste. Tenéis ahí algunos números. Hoy día un mainframe, como el que tenéis ahí, que es el último modelo, que se llama EC12, pues tiene 101 cores. Yo creo que es un número ya bastante, bastante sorprendente. Pero lo más sorprendente todavía es que cada uno de estos cores va a 5,5 gigahercios. Es el procesador comercial que no se hace con propósitos específicos más rápido que hay en el mercado hoy día y que se fabrica en serie. Puedes particionarlo con hasta 60 Lpares, es decir, puedes coger los recursos del sistema, y particionarlos para montar minisistemas dentro de él. Puede tener hasta 3 teras de RAM. En este caso no es RAM, es RAIM, es una tecnología de IBM que salió no hace muchos meses, en el que lo que utilizan son writes de memoria que están duplicados, de manera que si hay algún fallo en alguna de las pastillas de memoria, el sistema no lo note, se desactivan las pastillas que no funcionan, pero la memoria sigue permaneciendo estable y los fallos son transparentes para el uso del sistema. Utiliza para comunicarse dentro de las Lpares una tecnología que se llama HyperSockets. ¿Qué son los HyperSockets? Pues es TCP y IP en memoria. ¿Por qué necesitamos TCP y IP para comunicar las Lpares en memoria? Pues simple y llanamente porque la certificación del particionamiento es AL5, que significa que eso sea el nivel de seguridad que se le da después de pasar unos test de certificación de seguridad. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que las máquinas que se particionan, las particiones, cada una de las Lpares, sean máquinas estancas. Entonces para comunicarlas necesitamos un protocolo de comunicaciones como TCP y IP. Lo que se hace con los HyperSockets es construir los paquetes TCP y IP, dejarlos en una zona común de memoria y la partición de al lado lee los paquetes de TCP y IP. ¿Qué conseguimos con esto? Pues comunicaciones muy rápidas. En lugar de bajar hasta la electrónica, hasta la tarjeta de red, pues sabemos que las tarjetas de red andan en el orden del microsegundo, del milisegundo, perdón, a la hora de comunicarse. Bueno, pues en este caso, digamos, conseguimos comunicaciones en el orden del microsegundo. ¿Qué más tenemos? Cuatro niveles de cachés. Esto lo voy a explicar detenidamente. Hoy prácticamente solo voy a hablar de la electrónica, de los sistemas operativos. Si me dejan al año que viene en la TechFest, hablaré de los sistemas operativos. Pero este año solamente voy a hablar de la electrónica. Y bueno, pues los 101 cores tienen hasta cuatro niveles de caché, de manera que el cuarto nivel de caché comunica a todos los cores de todo el sistema, con lo cual cualquier CPU es capaz de hacerse cargo del trabajo. En el último modelo se han incorporado algunas funcionalidades nuevas, como las Flash Express, como discos de paginación. Todos los sistemas paginan, todos los que hemos sufrido en nuestros portátiles, cuando el disco empieza a moverse y ya ni se mueve el ratón, ni puedes cambiar de pantalla. Bueno, pues en este caso, los discos de paginación que utiliza el sistema son unas tarjetas Flash, que son del orden de mil veces más rápidos que un disco convencional, con lo cual cuando hay un pagefall que se llama, cuando hay que coger páginas de la memoria o volver a ponerlas en memoria, con estos discos Flash se consigue una rapidez mucho mayor. Luego lo vemos. ¿Qué más? Pues tarjetas criptográficas, criptografía por hardware, tanto los chips, los cores, ya veremos cuál es la estructura de construcción de los chips, como la tarjeta de criptografía, son, pues la última tecnología, son muy potentes. Y luego la comunicación para los coupling links, veremos que es infiniband. Vamos a ver qué ancho de banda tienen estos sistemas para comunicarse entre ellos. Esto es un resumen de los números que veremos a lo largo de la presentación, para que os hagáis una idea de con qué tipo de sistema estamos tratando. ¿Alguno de vosotros ha usado alguna vez un mainframe? Todos habéis usado un mainframe. Cuando habéis ido a Hacienda, habéis usado un mainframe. Cuando habéis ido a la Seguridad Social, habéis usado un mainframe. Cuando habéis comprado el corte inglés, habéis usado un mainframe. Cuando habéis sacado dinero de un cajero, habéis usado un mainframe. Están ahí y están en todas las grandes empresas. ¿Cuál es el nombre del sistema? Por si a alguien le quiere buscar más información en Google, en fin. Pues el nombre del sistema es IBM System Z. Ha ido cambiando de nombre. Empezó con el nombre del sistema 360, después pasó a 370, después pasó a 370XA, después pasó a, en fin, ha ido cambiando de nombre. La última denominación es IBM System Z y lo de la Z viene por el 0. Es la variatura para el Zero Downtime. Que significa que la pretensión del sistema es que esté funcionando 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, sin tener que necesitar una parada del sistema para cualquier cosa que hagamos. Tanto mantenimiento de hardware, como mantenimiento de software, como averías e imprevistas. Entonces tenéis ahí toda la nomenclatura de los sistemas actuales. Los últimos sistemas que han salido salieron a mediados del año pasado, se llama System Z S12 y el modelo más potente, el de los 101 cores, es el HA1. Es, además, un sistema híbrido. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos, por un lado, el System Z, el mainframe, que es esta parte de aquí, que tenéis a la derecha, a la izquierda de la pantalla, perdón. Y luego tenemos una serie de racks que podemos adosarle con una conexión privilegiada de hasta 10 gigas. De manera que lo que conseguimos es un sistema híbrido en el que, por un lado, tenemos nuestro sistema SCORE, lo que normalmente utilizan las grandes empresas para llevar su negocio, y al lado podemos poner algunas de las cosas que podamos necesitar hoy día. Podemos poner sistemas que llaman Data Power, que lo que hacen es, digamos, certificación de seguridad y hacer, digamos, el contorno de seguridad en las zonas de MZ para acceder al sistema. Se pueden poner racks de Linux, racks con Windows, racks con ICE y con Power7, y todo este montaje se llama Z Enterprise. Es el System Z más el ZBX, que son los racks que se le pueden adosar. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues hay una cosa muy interesante, que es que la administración del hardware, cómo se particiona, cómo se maneja esa red interna entre ellos, cómo se configura, cómo se reconfigura, todo se hace desde un punto único. De manera que nosotros podemos administrarlo desde un punto único, tanto el System Z, el mainframe, propiamente dicho, como el sistema híbrido que lleva adosado. ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve, entre otras cosas, se le pueden adosar un device, un dispositivo que se llama IDA, que sirve para hacer Big Data, de manera que va analizando los datos en memoria a medida que pasan por él y antes de almacenarse, por ejemplo, en las bases de datos que nosotros tenemos en las transparticiones del mainframe. En fin, hay un montón de tecnología que se puede usar para adosar al mainframe. Bueno, para que tengáis más o menos, para que os hagáis una idea de la evolución, este Z900, yo creo, debe ser como de 2003, 2003, 2004, y desde entonces, más o menos cada dos años, han ido apareciendo nuevos sistemas que han ido evolucionando, 20 CPUs, 48, 64, 77, hasta las 120 que tiene hoy. Son 120 de las que vienen dentro del sistema, porque es otra de las características que tienen los mainframes, vienen completos, cada empresa contrata la parte que necesita, pero el sistema viene completo, ¿por qué? Pues porque de esa manera, si necesitan crecer, si se necesitan más CPUs, si se necesitan más memoria, se puede hacer sin tener que interrumpir el servicio del sistema. El sistema viene preconfigurado con todas las CPUs, y aunque tú puedas contratar 101 CPUs como máximo, viene con 120, también, ¿por qué? Pues porque si alguna de ellas falla, automáticamente se activa otra, de manera que el sistema siempre está funcionando con la cantidad o con la potencia que tienes contratada. Es más, hay una cosa muy curiosa, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez, y es que hay una función en estos sistemas que se llama Call Home, que hacen, pues en el momento en que hay una avería de hardware, y el sistema lo detecta, está conectado a una línea telefónica que avisa a un centro que IBM tiene en Montpellier, en el sur de Francia. De manera que los técnicos de Montpellier, cuando ven que ha habido el número de serie del sistema, y de en qué cliente está montado y demás, avisan a la gente local, y la gente local se ha presentado algunas veces antes a reparar la avería, o a cambiar alguna tarjeta de memoria, a cambiar alguno de los bugs de los procesadores, antes de que el cliente se diera cuenta de que había fallado. Bueno, yo no sé hasta dónde llegará el crecimiento en la capacidad de los CPs, el EC12 funciona a 5,5 GHz, me consta que probaron a 5,8, pero se calentaba demasiado, así que lo tuvieron que rebajar un poco. El sistema anterior, que era el Z196, funcionaba a 5,3, el anterior a 4,2, bueno, la cosa va progresando, no creo que tarde mucho en estancarse. Veremos, utiliza tecnología de 32 nanómetros. Este es el aspecto que tienen las tabletas, los chips. Cada physical unit de estas tiene seis cores. Cada uno de esos cores son los cores que van a 5,5 GHz. Dentro de cada physical unit, esta PU significa physical unit, dentro de cada physical unit, además, hay unos coprocesadores criptográficos, y toda la electrónica para la gestión de la memoria y de las cachés. Es este SC chip, la SS de storage. Con esa electrónica se construye lo que se llama el multi-chip module, que tiene seis physical units, entonces en cada multi-chip module hay 36 cores. Seis cores en cada PU, por seis PUs en cada uno de los MCMs. Todo esto se monta en un bug, que podéis ver ahí arriba. Estas pilas negras son DIMS de memoria, son pastillas de memoria, y las MCMs van en esa chapa plateada que tenemos ahí arriba. Con esto, y con cuatro bugs max, que van enracados en el sistema, se consigue tener los 120 cores que lleva cada uno de los sistemas. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente que cada bug va repartido una cierta cantidad de memoria y una cierta cantidad de procesadores, de manera que si en alguno de ellos hay avería, se puede sacar en caliente cada uno de los bugs y sustituir, o añadir procesadores también en caliente, o añadir memoria también en caliente. ¿Qué números tenemos para cada uno de los hexacores? Bueno, pues más o menos, ya os he contado lo más importante. La única cuestión es que tengáis en cuenta, lo vamos a ver un poquito más adelante, el sistema de cachés. La caché de nivel 1 tiene hasta 96K, la caché de nivel 2, un mega, los coprocesadores dedicados para la criptografía y la compresión, bueno, pues van, son estos de aquí, y bueno, pues las cachés, como veis, van creciendo a medida que vamos subiendo de nivel, las cachés de V3 ya tienen 48 megas, cada uno de estos, de los chips SC que van a los lados, que son los que dan la conectividad entre los MCM y los bugs, lo hacen los Facebooks, y los bugs, tienen un ancho de banda de 44 gigas por segundo, de manera que, bueno, pues, la comunicación entre ellos, aquí tenéis el detalle del storage chip, del storage chip, de manera que estos laterales son los que comunican unos bugs con otros, me voy a acabar cayendo yo con esto, son los que comunican unos bugs con otros, y bueno, pues, al final, en cada uno de los bugs, tenemos hasta 384 megas de memoria, de memoria comunicada por estos storage chips, y junto con otros, dime. No. No, puedo utilizarlos todos, de hecho, en el apartado de virtualización, veremos cómo funciona, porque el sistema, de hecho ya lo vais viendo, el sistema está diseñado para ser un sistema de alto rendimiento, compartiendo todos los recursos de la manera, de la mejor manera posible. Entonces, no hay un límite, o sea, tú puedes generar varias Lpares, puedes dedicar recursos, es decir, restárselo al resto sin más, o simple y llanamente dar pesos, lo veremos un poquito más adelante. Subiendo un nivel más, en la vista de cómo está organizado, de cómo está organizada la electrónica, lo que vemos aquí son los bugs. Estas FBCs, por eso me salía a mí lo de Facebook, porque las FBCs, estas FCBs son las comunicaciones de cada uno, de cada uno de los bugs con el resto. que son nada más por las que viajan los datos de las cachés tipo 4, ¿de acuerdo? Bueno, como ya os he dicho antes, la capacidad máxima del sistema son hasta 3 teras, y bueno, hay 12 controladores de memoria, hasta 24 puertos de comunicaciones para entrada-salida, veremos después cómo está organizada la entrada-salida, y bueno, no sé qué más datos aquí voy a ver interesantes. Bueno, ahí tenéis los tamaños de cada una de las cachés, como veis, la caché de nivel 4, que es la que da la funcionalidad de que todos los procesadores pueden hacerse cargo de cualquier tarea, es bastante grande. ¿de acuerdo? Otra vista, para que quede un poco más claro cómo se comunican los cores dentro de cada MCM con la caché de nivel 4, simplemente para, bueno, pues que tengáis distintas vistas de cómo está organizado el asunto. y este es el aspecto que tiene el sistema visto desde fuera. La foto que había inicialmente, el sistema estaba con las puertas cerradas, aquí está, esta es la pinta que tiene con las puertas, sin puertas, no para que lo veáis. Básicamente, todo es redundante. Las fuentes de alimentación, las ventilaciones, las unidades de refrigeración líquida, hay dos modelos que llevan, los dos modelos más grandes que llevan refrigeración líquida y luego el resto de modelos llevan refrigeración por aire. Estos super elements, que no se aprecia bien aquí, hay otra foto en la que aparecen abiertos, son dos portátiles que son los que se utilizan para configurar el sistema, para hacer las particiones, para dedicar los procesadores, para particionar la memoria, para dedicar el sistema de canales a unas particiones a otras, para dar los pesos, es lo que llaman la HMC, la Hardware Management Console. Por supuesto, están duplicados. Aparte de estas consolas que están dentro del sistema y hay que abrirlo para poder utilizarlas, hay una consola externa para poder hacerlo también sin tener que abrir el sistema. ¿Qué más tenemos? Tenemos la jaula de entrada y salida, como veis aquí hay hasta, habíamos dicho, hasta 96 puertos, los cajones de input-output, los cajones PCI de mucho ancho de banda, después veremos cuál es el ancho de banda de esos cajones. Aquí, como veis, no hay más que CPUs y memoria. Los discos, las impresoras y todo lo demás están fuera y se conectan a través de estos canales de entrada y salida. Tiene baterías, por supuesto, también duplicadas, en fin, todo está duplicado, siempre hay procesadores de sobra y, como veis, el propio sistema está orientado a que siempre esté en marcha. ¿Y a qué otra cosa está orientada? Yo creo que ya he dado bastantes pistas. Entrada y salida. Vamos a ver más despacio ahora, pero el sistema está diseñado para que la entrada y salida no sea un impedimento a la hora de funcionar. Como decía, como decía, no sé quién fue, creo que fue un profesor mío, decía que todos los procesadores esperan a la misma velocidad, ¿verdad? Pues, en este caso se trata de organizar el sistema para que la entrada y salida no impida que el sistema siga trabajando. Vamos a ver cómo. Funcionalidades nuevas que tiene el F12. El F12, solamente os voy a contar dos que son las más llamativas, luego mejoras en la electrónica, mejoras en el ancho de banda, mejoras en el número de CPUs, mejoras en la capacidad de las CPUs, mejoras en las comunicaciones internas, mejoras en el bus, todo eso va de release a release, pero bueno, no deja de ser lo que ocurre con todos los sistemas, desde nuestros portátiles hasta otro tipo de sistemas, pero en este caso son funcionalidades nuevas que han aparecido en el sistema y que son bastante llamativas. Una de estas es, ya os la adelanté antes, son las tarjetas Flash Express que se utilizan para paginación como discos intermedios, también se utilizan cuando hay volcados de memoria, pensemos que en estos sistemas lo que se mueve mayormente son datos importantes para las empresas e incluso dinero. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hay un error hay que saber por qué ha ocurrido, cueste lo que cueste, entonces existe la tradición y se hace habitualmente, de hecho el sistema lo hace motu propio cuando encuentra algún error de hacer volcados de memoria para después analizar qué ha pasado, entonces esos volcados de memoria pueden llegar a ser muy grandes, una arquitectura de 64 bits, un espacio de direcciones puede tener hasta 16 exabytes, hacer un volcado de memoria de un espacio de direcciones que esté muy lleno pues puede ser, puede ocupar, entonces, bueno, para hacer los volcados de memoria, de memoria, pues o de un espacio de direcciones o de una zona de la memoria real que esté funcionando y que haya dado algún tipo de problemas, se utilizan estos discos intermedios porque son mucho más rápidos, todos sabemos que un volcado de memoria interrumpe la actividad normal del sistema, entonces cuanto más rápido se haga y el sistema recupera la actividad, mejor. Cada uno puede tener hasta cuatro tarjetas SSD, cada una de ellas con 400 gigas, son, bueno, pues unas buenas llaves de memoria, ¿no? De estado sólido. ¿Qué tienen estas Flash Express? Bueno, pues, básicamente lo mismo que el resto del sistema, se instalan en pares por disponibilidad, no puedes instalar una sola, si te falla, es una electrónica de calidad, no debería fallar, pero todos sabemos lo que pasa, ¿no? Las cosas fallan. Un buen día se nos mete una mota de polvo ahí en la sala limpia y ya sale tocada una de las pastillas. Entonces, se instala en pares por si acaso. Las asignaciones, como todo en el sistema, se hace por cantidades, no por funcionalidades, es decir, si tú creas una partición en el sistema, no la puedes dejar sin acceso a la tarjeta SSD si la tarjeta existe en el sistema. Con lo cual, lo que se hace es, vas dando trozos a cada una de las particiones. Si la defines como memoria, si la defines como memoria común para todos, bueno, pues puedes tener algún tipo de problema, con lo cual, pues, las zonas de memoria normalmente se particionan. ¿Qué ventaja añade? Bueno, pues ya os lo he adelantado, ¿no? La rapidez. Una flash express se mueve entre los 15 y los 20 microsegundos para hacer acceso a esa memoria. Evidentemente, no es como la memoria normal que está en el nanosegundo o como las cachés que está por debajo de las centésimas de los cientos de nanosegundos, pero, desde luego, es mucho más rápido que una memoria de estado sólido y ya muchísimo más. ¿Cuántas veces más? Pues, no sé, como 10 elevado a 3 veces, Como 1.000 veces más rápido que un disco normal. Otra de las funcionalidades nuevas muy interesante es que el propio sistema es capaz, lo llaman Z-Ware, pero esta gente que busca los acrónimos de luego, yo no sé cómo lo hacen, para conseguir que el propio acrónimo tenga un significado porque Z-Ware es Advanced Workload Analysis Reporter. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el propio sistema lleva incluida una funcionalidad en la que se autoanaliza. Básicamente, lo que hace es Z-OS, sobre todo Z-OS, porque luego el resto de sistemas operativos que se montan sobre este sistema, bueno, pues Linux Linux o Z-Ware no son tan charlatanes, pero Z-OS, que es el, digamos, el sistema operativo estrella que está diseñado para estos sistemas, es muy charlatán, habla por los codos, tiene logs para aburrir, tiene logs de aplicaciones, logs de subsistemas, los logs de las bases de datos, logs del propio sistema, hay logs por todas partes y además escupen información a un ritmo sorprendente. Entonces, analizar lo que está pasando en el sistema no siempre es fácil. Como dice aquí, básicamente, primero es difícil encontrar el problema y segundo, poder llegar a ser muy difícil diagnosticarlo, especialmente en el caso que sea un problema grave y cada segundo cuenta, porque cada segundo en el que estamos teniendo un problema del sistema es un segundo de disponibilidad para los usuarios finales, para la gente que está en los cajeros, para la gente que está en los puntos de venta de las tiendas, para la gente que está vendiendo acciones en la bolsa de Dubai, en fin, lo que os parezca. Entonces, a partir de esta versión del sistema se ha incorporado un sistema de Analytics que lo que hace es analizar los logs. Se pasa una temporadita analizando los logs, ve cuál es el comportamiento habitual del sistema, qué ocurre en ese sistema día a día, qué cosas se ejecutan, qué tipo de mensajes salen en los logs, qué cosas son habituales y qué cosas no lo son y a partir de ahí empieza a hacer un análisis de cómo van los logs. De manera que cuando empieza a detectar cosas raras avisa mensajes que no son habituales, mensajes que no son habituales y que aparecen periódicamente, en fin, cualquier tipo de anomalía en la estructura de los logs se detecta a través de estos análisis y se avisa para poder analizar si es normal, si es algo nuevo que ha entrado en el sistema y por lo tanto es normal o si es que realmente hay un problema con el sistema que no hemos detectado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente lo que se hace es una pequeña partición dentro del sistema que es la que se encarga de recoger todas las salidas de logs del resto de particiones para analizarlas. Las almacena, las pasa por sus motores analíticos, va detectando qué es lo que hay y, bueno, pues a través de un sistema basado en web tú puedes ir viendo los resultados o puede lanzar alertas a un monitor de sala de operación o, en fin, hay todo tipo de opciones para poder gestionar esto. Como veis, dentro de un sistema yo puedo hacer varias particiones que están comunicadas por estos hipersockets y en la que tengo un sistema ZOS, otro sistema ZOS, otro sistema ZOS, uno puede ser una pareja de sistemas de producción que estén en alta disponibilidad o tres que estén en alta disponibilidad, otro para desarrollo, otro para testing, en otra partición puedo tener, luego cuando veamos la virtualización puedo tener un hipervisor y varios sistemas Linux encima del hipervisor, en fin, la configuración del particionamiento puede ser muy compleja pero bueno, todas esas particiones el ZOS funciona con ZOS solamente, no funciona con Linux y con ZOS, entonces todas esas particiones envían sus oper logs a la partición del ZOS que hace el análisis. subsistema de entrada y salida ¿qué tenemos aquí? bueno, pues como habéis visto el sistema está diseñado para trabajar casi permanentemente entonces una de las cosas que hay que evitar es que se interrumpa la actividad por entrada y salida como esta digamos esta estructura del sistema se diseñó en una época en la que se tenía tiempo mucho tiempo y sobre todo mucho dinero para hacer diseños y meditar las cosas la verdad es que el diseño de entrada salida de este sistema es brillante porque además está orientado a entrada salida es decir ¿qué tenemos nosotros habitualmente en una empresa? pues tenemos cambios en los datos básicamente cuando tú haces una transferencia la transferencia consiste en un cambio de datos te descuento esta cantidad de este registro de la base de datos y se lo añado a este otro señor bien en mi propia base de datos de mi banco o bien en la base de datos de otro señor en otro banco eso es una transacción porque además el concepto de transacción es que todo tiene que estar apuntado es decir antes de hacer el descuento aquí yo apunto en un log que voy a descontar cuando descuento apunto en un log lo que he descontado cuando voy a apuntar aquí lo que he descontado del otro lado apunto que se lo he apuntado y cuando lo doy por bueno apunto que ya lo he dado por bueno ¿por qué? pues en un momento en medio hay un apagón aquí ha desaparecido el dinero pero aquí no ha aparecido básicamente eso es lo que se conoce como transacción esto es un sistema transaccional y las transacciones están basadas en lectura y escritura de datos a lo bestia a lo bestia entonces la lectura y escritura no pueden ser un impedimento para el funcionamiento del sistema ¿cómo está organizado el subsistema? pues fijaos que yo tengo mi memoria y mis CPUs y mis discos y en el medio hay algo que pone canales y SAP eso es SAP es la abreviatura de System Assist Processors esos son procesadores añadidos a los 101 procesadores o a los 120 procesadores que había para la ejecución de mi trabajo para ejecutar mis bases de datos mis transaccionales mis servidores de aplicaciones basados en Java que hacen transacciones contra datos o contra otro transaccional en fin esas son las CPUs que veis en verde adicionalmente el sistema lleva hasta 16 procesadores más que no cuentan para dentro del cómputo de lo que se puede están ahí o están en el sistema pero están ocultos están basados en RISC no son CISC como los como eso no lo he dicho antes ¿verdad? las CPUs las CPUs de este sistema son CISC es decir llevan una capa de microcódigo compleja y los y un conjunto de instrucciones complejo sin embargo los procesadores de entrada y salida estos SAP están basados en tecnología RISC entonces ¿qué ocurre cuando un procesador de los que ejecutan mis transacciones de los que mueven mi dinero que es lo que a mí me interesa si estos procesadores en verde están trabajando mucho yo estoy ganando pasta entonces a mí me interesa que no paren nunca ¿qué ocurre? pues ocurre cuando uno de estos detecta una interrupción por entrada y salida automáticamente lo que hace es derivarla a estos SAP y él despacha otra tarea y sigue trabajando con otra cosa de manera que son esos SAP los que se encargan de lidiar con los discos de conseguir los datos de pasarlos o de conseguirlos de la memoria de paginación o de mandarlos a la impresora lo que sea pero eso se hace con esos procesadores SAP y estos siguen despachando tareas que tienen sus datos preparados y activos de manera que las transacciones siguen adelante porque ¿qué os parecería meter la tarjeta en un cajero por ejemplo? y cuando aquello tarda ya más de 20 segundos os empecéis a poner nerviosos ¿a que sí? ¿qué está haciendo esto? ¿que quiero mi tarjeta? pues imaginaos imaginaos cuánta gente está haciendo operando sobre el sistema a la vez y si cada uno de ellos tienes que esperar a ir al disco a buscar el dato correspondiente la base de datos supongamos que no están en los buffer pools de las bases de datos pero bueno que hay que ir a algún sitio a buscar el dato la interrupción puede ser brutal bueno entonces el que ideó este sistema de entrada y salida pues la verdad sabía lo que hacía yo creo que sería más de uno entonces el sistema está muy bien diseñado para este tipo de operaciones evidentemente no es tan eficiente si nosotros a pesar de que él tiene CPUs de coprocesamiento y son muy potentes y demás si nosotros lo que queremos es calcular los tres primeros millones de cifras de pi pues evidentemente no es el sistema más adecuado pero si nosotros estamos procesando tarjetas de crédito estamos procesando pagos estamos procesando a la vez a un tío que está en su terminal financiero en una oficina vendiéndote un fondo y moviendo el dinero estamos procesando el dato de un tío que está haciendo su transferencia por internet a otra cuenta en fin todo eso pues sí que funciona bien en este sistema y no hay interrupciones a la hora de ejecutarlo ¿qué tenemos? bueno esto como veis es cómo ha ido creciendo con los distintos sistemas a lo largo del tiempo en la última década me interesa la zona verde que es la la perdón sí la zona verde más la zona azul la zona más externa la zona más externa que son el el Z196 más el EC12 que son las dos últimas versiones el Z196 tenía hasta 80 procesadores como habéis visto como veis ni la memoria entre el Z196 y el EC12 no hay más que algo más de procesador y algunas de las funcionalidades nuevas que os he contado pero un dato que a mí me parece espectacular es el ancho de banda de entrada a salida se mueven datos ¿qué números tenemos? bueno pues como decía el EC12 puede tener hasta 16 procesadores de 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 asistencia de entrada a salida puede tener hasta 160 canales de fibra óptica de conexión con los discos para entrada a salida esos 160 canales de fibra óptica se gestionan a través de esta de estos de estos cajones que vimos abajo los PCIs que son los que los que los que los que mueven los datos y entre entre los entre el subsistema de entrada a salida y las cachés de nivel 4 que son las que reciben todos esos datos para que las CPUs sigan trabajando tenemos hasta 8 gigas por segundo lo cual también bueno pues para un sistema de cachés pues es un ancho de banda bastante contundente virtualización ¿conocéis el VMWare? el Shen KVM todos los conocéis ¿no? ¿cuándo creéis que empezó la virtualización a funcionar? como algo así comercial ¿cuándo qué consideráis ¿cuándo consideráis que apareció el primer hipervisor para virtualización? 2000 95 el primer hipervisor se llamaba ZVM no se llamaba ZVM tenía otro nombre pero bueno hoy se llama ZVM y apareció en el año 1971 y se montó sobre un sistema 360 ¿y por qué se necesitaba un hipervisor en el año 71? pues porque la memoria era carísima entonces necesitabas ser capaz de coger esa memoria y repartirla de la mejor manera posible para todos los que estuvieran trabajando entonces IBM ideó un sistema operativo no solo es un hipervisor es además un sistema operativo entonces ideó un sistema operativo que virtualizaba los recursos físicos del sistema en el que cogía esos recursos físicos del sistema los convertía en unidades lógicas y a cada área de trabajo le daba los recursos lógicos que pudiera necesitar para trabajar un hipervisor ese hipervisor a su vez era capaz de gestionar físicamente no solo virtualizado sino era capaz de gestionar físicamente pues los accesos a disco los accesos a impresoras era a su vez un sistema operativo pero fue en el año no sé si se ve bien sí fue en el año 1966 el germen el funcionamiento de verdad comercial apareció en el año 71 en 1966 se llamaba CP no sé no recuerdo a qué corresponden las siglas pero en el año 71 se llamaba VM Virtual Machine más fácil imposible ¿no? ¿qué tenemos en el Z? bueno pues el Z resulta que hay varias capas de virtualización la primera capa de virtualización es que los SAP los System Assist Processors ya están disponibles para todas las particiones de todo el sistema es decir la capa de microcódigo que se encarga de la entrada y salida ya virtualiza los System Assist Processors para ser capaces de repartir el trabajo de esos System Assist Processors entre todas las particiones que nosotros tenemos en el sistema la segunda capa es un hipervisor de microcódigo que se llama PRSM Tampoco recuerdo las siglas pero bueno si buscáis en Google os da el nombre algo así como no sé Partition Resource System Manager o algo por el estilo no sé exactamente qué corresponde ese hipervisor es microcódigo y es inevitable es decir no podemos desinstalarlo del sistema nada viene en el microcódigo ¿qué hace ese hipervisor? pues es lo que nos permite particionar la máquina es lo que nos permite hacer el LEPAR las LEPARES que aparecen por aquí denominadas es la abilatura de Logical Partition entonces con eso lo que hacemos es coger trozos de máquina y crear y crear máquinas o sistemas en los que nosotros podemos instalar distintos sistemas operativos es decir coger los recursos del sistema virtualizarlos y como dije antes dar o recursos dedicados o recursos compartidos con pesos de manera que yo puedo crear mis LEPARES de producción dentro de otra LEPAR puedo meter una tercera capa de hipervisión que es el ZVM el VM del que os hablé antes hoy día el VM se utiliza mucho para montar Linux encima tú coges una partición un poco grande de un Z con 3 10 5 procesadores lo que quieras y con eso puedes levantar muchas máquinas muchas imágenes de Linux encima en lo que se llama el datacenter en un solo sistema ¿por qué? porque tú puedes virtualizas hicieron una prueba con un Z no recuerdo si era un Z900 o un 990 allá por 2004 en la que cogieron una máquina de aquel momento debían tener 25 o 30 procesadores pusieron el VM encima y empezaron a levantar del catálogo de clonación empezaron a levantar imágenes de Linux cada una con su IP cada una con sus trozos de memoria y de CPU y demás empezaron a levantar imágenes y cuando llegaron a 30 y tantas mil se aburrieron y dejaron de seguir levantando imágenes pero se puede conseguir meter pues si tú coges virtualizas en Linux pues tienes tu zona desmilitarizada tus procesadores tus servidores de aplicaciones tus servidores web tus servidores de aplicaciones tus accesos a base de datos y si tienes interacción con el sistema o con otras corporates del sistema que están en ZOS pues a través de los HyperSockets accedes a lo que tú puedas tener en tus bases de datos corporativas DB2 CICS IMS ya hablaremos de eso ya os digo que hoy casi no voy a hablar de software solo estoy hablando de la electrónica pero bueno veremos ligeramente lo que hay entonces como veis aquí hay mucha virtualización empezamos por la virtualización ya a nivel de microcódigo y podemos montar un hipervisor muy potente la capacidad que tiene del ZVM de hacer overcommit de la memoria es brutal es brutal trabaja muy bien y luego bueno pues como veis tenéis aquí un poco de un poco de historia en el caso en el caso del Z del EC12 se pueden generar hasta 60 hasta 60 L pares se puede particionar el sistema hasta 60 L pares ¿qué tenemos? bueno pues dentro del propio ZOS ZOS como os dije antes es el sistema estrella para System Z el diseño del sistema operativo está muy adaptado a la a la electrónica del sistema de manera que bueno pues es muy seguro hasta el punto de que los pantallazos azules de la muerte que todos hemos sufrido muchas veces ahora ya menos la cosa vivimos más tranquilos cuando usamos cuando usamos Windows pero no se pueden dar en ZOS ¿por qué? porque cuando alguien ya por diseño cuando alguien va a escribir en una zona de memoria las zonas de memoria llevan una clave si alguien va a escribir en una zona de memoria o va a leer en una zona de memoria tiene que ir con esa clave por delante si no no puede acceder a la memoria empezando por ahí y precisamente ese es uno de los motivos por los que el particionamiento se considera estanco la partición del lado no puede ir a leer a la zona de memoria de tu partición si necesita leer algo de la zona de memoria tiene que ir a una zona de memoria común en la que además le has tenido que dejar los paquetes en formato TCP y IP bueno pues el propio ZOS se basa también en la virtualización todos sabéis cómo funciona la memoria virtual ya se ha utilizado ahí en todos los sistemas la memoria virtual el concepto de memoria virtual en el que tienes una cantidad de direccionamiento y después eso se traduce a través de alguien que traduce las direcciones de memoria a la memoria de verdad a la RAM bueno pues eso que se utiliza hasta hasta el DOS no lo utilizaba bueno pues se empezó a utilizar en los 60 con el precursor de ZOS entonces también las aplicaciones y los subsistemas las bases de datos hacen uso de la virtualización en ZOS de hecho el núcleo del sistema operativo el núcleo del ZOS se empezó llamando Multiple Virtual Storage ¿vale? el MVS desde el punto de vista del Linux pues es parecido desde el punto de vista del Linux además de los recursos físicos y el particionamiento proporcionado por el PRSM aislando por el EPARES pues podemos o instalar de manera nativa en la LEPAR Linux o instalarlo con un hipervisor para ejecutarlo clasterización no contentos con que el sistema tenga 101 procesadores podemos clasterizarlo evidentemente pero la clasterización es un poco especial probablemente no habéis visto nunca una clasterización en estrella ¿verdad? normalmente la clasterización que se conoce en sistemas Intel en los RISC en los SPARC en Solaris y así pues es una clasterización en anillo aquí no aquí lo que se hace es una clasterización en estrella vamos a ver y entonces lo que se consigue con una clasterización en estrella es lo que llaman un SISPLEX que es la abriatura de System Complex un complejo de sistemas se pueden agrupar hasta 32 sistemas en un solo SISPLEX de manera que podemos sobre el papel podemos tener 32 máquinas de 101 procesadores potente el asunto ¿cómo funciona el SISPLEX? bueno pues vamos a verlo digo sobre el papel porque por ejemplo el grupo Santander debe consumir como 183.000 MIPS este sistema con los 101 procesadores yo creo que deben dar por los 78.000 MIPS es decir con 3 sistemas 4 como mucho se puede llevar todo el grupo Santander y cuando digo todo el grupo Santander es España Inglaterra Alemania Brasil Estados Unidos y México luego es verdad que también cuando tienes 101 procesadores hay acoplamiento con lo cual tampoco conviene tener 3 sistemas con 101 procesadores es mejor tener 4 o 5 con algo menos de procesadores activados pues bueno sabes que las cosas de los acoplamientos y demás pues siempre restan algo de potencia a la hora de gestionar pero bueno digamos que yo de hecho nunca he visto ni conozco de nadie que haya montado un clúster de 32 sistemas en SISPLEX con esto entonces ¿cómo funciona el paralel SISPLEX? bueno pues el paralel SISPLEX básicamente consiste en varios sistemas entre los cuales hay uno que puede ser un sistema físico o dos sistemas físicos o puede ser una partición o varias particiones de sistemas que forman parte del SISPLEX no tiene por qué ser un sistema físico aislado sino una partición dentro de varios sistemas esa partición se llama coupling facility como su propio nombre indica hace de acoplamiento pues súper retrasado me acabo matando hoy me caigo bueno básicamente entonces lo que tenemos es tenemos unas particiones que lo que lo que tienen es memoria y procesador ¿por qué? porque lo que hacen es de acoplamiento para todos los demás sistemas que están en el SISPLEX ¿qué conseguimos con eso? pues conseguimos lo que os he dicho una clasterización en estrella de manera que todos los sistemas por ejemplo las bases de datos el DB2 que está ahí que es uno de los más que es uno de los más que más explota en la clasterización las bases de datos pueden tener sus báferes metidos en la memoria y en los procesadores de la coupling facility de manera que cuando uno accede y modifica un dato está modificando el dato y todos los sistemas ven el mismo dato a la vez no tienes que modificarlo en un sistema y después propagarlo al resto de sistemas ¿y qué más necesitamos? pues un alguien que sincronice ¿no? un servidor de tiempos porque claro si todos accedemos al mismo dato ahí como decía en mi pueblo el que llega el que más pita capaor ¿no? el primero que llega se queda con la con la historia entonces alguien tiene que ser capaz de serializar y de decir este dato está bloqueado pues lo estamos modificando todos los demás a esperarse entonces con eso se consigue con una buena coordinación de tiempos ¿vale? entonces esta es otra vista del Parallel Sysplex en la que bueno pues lo que sí que se ve aquí es que los discos son comunes la memoria y hay memoria y procesadores comunes a través de la coupling facility y luego cuando alguien no tiene memoria cuando algún tipo de aplicación o de consumidor del sistema no tiene memoria en la coupling lo que sí puede hacer es a través de estas particiones de las coupling facilities se pueden comunicar entre ellos ¿por qué? porque lo que llevan son lo que llaman coupling links que son unas fibras son unos canales de fibra óptica con un ancho de banda muy potente entonces lo que permiten es comunicar a los sistemas entre sí de manera privilegiada no hay que bajar hasta la capa de red sino que se comunican a través de la coupling es decir las zonas de memoria común de las que hablamos cuando decimos que alguien puede dejar algo en la zona de memoria común y que se lean pueden residir aquí en la coupling cuando es dentro cuando es dentro del mismo sistema se usan hiper sockets es memoria que no se habla del sistema cuando es entre sistemas se utiliza la coupling ¿de acuerdo? además del sysplex porque podemos tener los 32 sistemas en el mismo datacenter pero bueno pasa lo que en Japón viene un huracán nos tira el datacenter y la hemos liado entonces ¿qué ocurre? bueno pues que existe un software y una manera de hacer las cosas que se llama geographical dispersed parallel sysplex es decir se puede montar un parallel sysplex que esté en distintos centros de datos que pueden estar separados para que el parallel sysplex funcione tiene que haber una sincronización bastante exacta entonces el límite son 200 kilómetros 200 kilómetros es un límite para las fibras ópticas en las que los bloqueos en los datos y demás pues se propagan a la velocidad de la luz pues a 200 kilómetros ya podría haber delays y generarnos problemas ¿y con esto que conseguimos? bueno pues los famosos 5-9 es decir esto significa 5 minutos de parada al año 5 minutos de parada al año lo podemos tolerar cuesta pasta cuesta pasta cada minuto de parada puede costar dependiendo de la empresa puede costar varios millones de dólares o de euros pero bueno es lo mejor que hemos podido conseguir vale solamente muy rápido ¿tenéis alguna pregunta? o sigo un poquito muy rápido ¿con curiosidad el precio y clientes que tenéis? clientes todas las grandes empresas los 500 bancos más grandes del mundo tienen todos este tipo de sistemas y en España ¿qué clientes? pues cajas de ahorros algunas diputaciones hay sistemas más pequeñitos he venido hablando de lo grande y tal pero hay varios de hecho hay una serie de hermanos pequeños del EC12 que se llaman los 114 los BC 114 que son sistemas más reducidos con menos cantidad de CPU pero bueno digamos que como están orientados a la gestión de la empresa es decir a movimiento de datos a transaccionalidad a ese tipo de cosas pues en España pues no sé Renfe corte inglés hacienda la seguridad social ministerio de defensa todos los bancos menos Bank Inter bueno así los grandes pues es que es común a todas la caché de nivel 4 es común a todos los bugs entonces no hay incoherencia posible todos ven lo mismo casi no me ha dado tiempo a terminar faltaba alguna cosilla solamente quiero que sepáis que de esto hay trabajo de esto hay trabajo porque mucha de la gente que se dedica a gestionar estos sistemas que estos sistemas se han ido sustituyendo unos por otros pero muchos empezaron a trabajar en esto en los 70 en los 80 y se están jubilando y no hay mucha gente que sepa de esto de hecho vosotros mismos os habéis dado cuenta de que al preguntar que es un mainframe y están ahí los usáis todos los días y no os dais ni cuenta si la pregunta era los virtual data centers en realidad están yendo un poquito hacia este modelo o sea el tipo de servicios que están dando a medida que los appliances empezaron a meterle más servicios es como si estuvieran yendo es como si un mainframe en realidad es un virtual data center acoplado a un BMW de los virtual data centers una cosa así básicamente ¿qué ocurre? que en los virtual data centers hay bueno pues gente como que utiliza muchísimo tipo Google por ejemplo pero Google prefiere o sea es una de las complejidades de las que hablaba un poco más adelante Google prefiere tener muchos sistemas distribuidos con procesadores menos potentes pero muchos 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 sistemas bueno esto va más orientado a otro tipo de cosas lo que os digo la gestión de los datos una pérdida de datos en una empresa es un problema brutal entonces esto va muy orientado a la gestión transaccional lo que os decía antes el descuento dinero de una cuenta y lo anoto en otra y si pasa algo en medio es que no puede pasar a ver solamente para que os hagáis una idea un dato más si es que son sistemas que pueden estar trabajando con la CPU al 100% indefinidamente no se saturan simplemente encolan encolan y van despachando el dispatcher que está diseñado para entrar a salida es capaz ir reteniendo las tareas y encolar en sistemas Intel por ejemplo lo más habitual es eso si tú tienes tareas prioritarias que están en azul y tareas prioritarias que están en roja lo que haces es bajar la capacidad que tienes para ejecutar tareas prioritarias frente a no prioritarias no se acoplan bien de embargo aquí eres capaz hay una cosa que se llama workload manager que es una pieza de software maestra me gustaría hablar poder hablar de ella en alguna otra ocasión que lo que hace es gestionar las cargas y despachar las CPUs despachar los y despachar la memoria de manera que se pueda funcionar permanentemente al 100% esto son pruebas reales no son datos dibujados esto es todo espero que os haya gustado y al final la pregunta es un supercomputador yo creo que no pero se acerca bastante es tan grande es tan grande así Gracias.